Atención, segundo para que se ordene la partida del clásico Simón Bolívar, partida, la alargada es pareja, viene el propio Catirebello con Santu Pretu a pelear por el primer lugar, ataca Brozmario por la parte interior de la cancha, desplaza Brozmario y se viene con Catirebello, Michamito por dentro en el tercero con Rey Cantor, luego corre Santu Pretu, seguidamente Al-Fahad, luego son Magic, detrás de ellos Gran Asalto, Landrea, Spitz, Libra, Tapino, veterano, imputable, Miss Colombina, penúltimo corre Puerto Barnuz y último el caballo Conche, Brozmario está adelante en el clásico Simón Bolívar de 1992, 23-1 los primeros 400, Brozmario domina al caballo Rey Cantor que ataca por dentro, Catirebello en el tercero, en el cuarto corre Son Majid, en el quinto anda Al-Fahad, luego Michamito, Santu Pretu, Landrea, Gran Asalto, veterano, Tapino, Steve, Libra, Miss Colombina, el último imputable, último el caballo Puerto Barnuz con Ponche, para sí a la recta de enfrente, Brozmario domina el clásico, Rey Cantor conserva el segundo y Catirebello, bien colocado en el tercero, en el cuarto sigue Son Majid, ataca para el quinto el caballo veterano junto con el ejemplar Santu Pretu y el caballo Al-Fahad, ya Catirebello cae sobre el puntero, el caballo Catirebello desplaza por la parte, Ciorra y Cantor, veterano anda tercero, ataca Santu Pretu para el cuarto y para el quinto lugar, el caballo Son Majid por fuera, se viene Catirebello a la delantera con Son Majid en el segundo y Santu Pretu en el tercero, veterano corre cuarto, ataca Tafino para el quinto Al-Fahad, para el sexto puesto cuando vienen ya a la última curva, Catirebello domina, veterano peligrosamente, se juega por la parte interior cuando giran la última curva, viene veterano contra Catirebello, ataca para el tercero Santu Pretu, para el cuarto el caballo Tafino, veterano contra Catirebello, veterano por dentro, Catirebello por fuera, está dominando veterano el clásico, Catirebello se defiende, veterano les gana el clásico Simón Bolívar, el caballo veterano muy fácilmente, segundo, Catirebello, tercero Al-Fahad, cuarto Son Majid, quinto Tafino, sexto Santu Pretu, los últimos puestos para gran asfalto, bros Mario Landre y Rey Cantor. ¡Gracias!